Hola mi gente, ¿cómo me les va? Sean bienvenidos de nuevo a Stardew Valley ¿Tenemos un gato? Por si no se han dado cuenta tenemos un... ¡Ay verga! ¿Qué está aquí? Ok, esperense, no sé qué está aquí de verga A ver, quería hablar con el gato, perdón, ando cagando Como pueden escuchar, afuera está lloviendo, como iría la canción Y no, ok Por lo visto, estaba dedicándole a las rocas Ah, ok, esta hablada ya nos la echó en el capítulo pasado, me parece que la vimos Pero ya saben que siempre dejo un capítulo al lado Y voy viendo los otros, así que vamos a ver qué nos dice por acá este tipo Bueno, lo que nos está diciendo básicamente es que... ¿Qué puta nos dio? Ah, fabricaron, no, sí es cierto, nos estaba diciendo lo de que se puede hacer cosas con cobre y tal Pero sí, ya eso lo habíamos visto en el capítulo pasado Así que vamos a pasarlo rápido Para no perder tiempo, obviamente Y bueno, hoy está lloviendo, así que no nos toca regar las plantas Ganancia, básicamente ganancia Pero bueno, tenemos un montón de plantas que no sabemos de qué son Así que hay que esperar a que salgan Vamos a abrir este correo a ver qué nos dice Tengo una petición para ti, necesito una coliflor Esta madre pues aceptamos la misión Pero ¿de dónde vamos a sacar una coliflor? Como no nos lo saquemos del culo, pues quién sabe, ¿no? Así que, quién sabe, andamos a sacar una puta coliflor Pero quiero revisar cómo andamos en el inventario, ¿ok? Necesitamos muchísima más piedra y muchísima más madera Hoy no vamos a ir a minar porque no vamos a hacer lo mismo en dos capítulos seguidos Así que lo que vamos a hacer es ir a talar un poco los árboles que tenemos acá En este bosque mientras pues vamos haciendo otras cosas No, mientras vamos conversando ¿Por qué? Pues tenemos que ir conversando por mientras Y bueno, sí quería decirles Bueno, ahora lo estoy haciendo al inicio de los videos y no al final Que si se pueden suscribir, si le pueden dar like Se los agradecería muchísimo Ustedes saben que eso ayuda mucho a los canales Obviamente a mí no me dan nada por un like o por una suscripción Pero pues me ayuda mucho a seguir trabajando Y tener pues ganas de seguirle dando, ¿no? De hecho estoy muy contento porque llegamos a 290 suscriptores Creo que tenemos en el momento en que estoy grabando este video Que estoy grabando domingo Porque tengo que dejar varios videos grabados Porque no sé si voy a tener internet durante la semana Entonces quiero dejar bastantes videos grabados Pero sí, la verdad estoy bastante contento porque Hemos subido mucho en estos días Pasamos como de 260 a 290, algo así subimos Hemos subido mucho y fue en esta semana que pasó De hecho fue un boom que tuvo el... Fue un gameplay en sí, fue uno Fue el de... Snowrunners creo que fue Que tuvo un boom fuerte Y después vino uno de Rebootland Que es la serie de Minecraft que tenemos Y también consiguió bastantes vistas Entonces creo que por ahí vino un poco Esos suscriptores que llegaron esta semana Que fue un boom bastante fuerte Pero bueno, también Acá tenemos pues variedad de videojuegos Entonces pues a veces subimos una cosa A veces subimos otra Y no siempre subimos lo que a la gente pues más le gusta ¿No? Así que pues ahí vamos Más o menos ¿No? Vamos subiendo una cosa y otra Y... Pues vamos avanzando ¿No? Pero obviamente yo no voy a llegar Y cuando un juego me sirva y me de vistas Pues voy a grabar un montón de gameplay seguido de eso Porque ya saben que no me gusta De hecho no me gusta grabar gameplay seguido de dos juegos Porque no sé como que me parece Como que me estresa ¿No? Me estresa un poco Ok, no podemos recoger ese hongo Pero si lo quiero recoger Así que vamos a botar eso Que son como semillas ¿Vale? Vamos a cortar ese otro árbol Y si la serie de Minecraft que tenemos activa Rebootland La verdad les está gustando bastante Eso me alegra Me alegra muchísimo la verdad Porque no me esperaba que les gustara tanto A ver siempre Siempre emociona que una serie Que a uno le gusta pues Pues a ustedes les guste también Y valga la pena seguirla grabando Entonces bueno Al igual que pasa con SnowRunners Que tengo muchas ganas de jugar ese juego La verdad que a cada rato estoy con ganas de jugar Pero bueno También tengo que comentarles que Para ustedes el día de ayer Terminó Resident Evil 4 Yo lo acabo de grabar y lo acabo de terminar Entonces Tengo que analizarlo Tengo que analizar como lo voy a acomodar Pero en el espacio de Resident Evil 4 Van a venir series nuevas Que bueno Serías nuevas Que van a conocer No Porque de hecho Lo que Esta madre me lo puedo comer Me da energía Me da 20 de energía Me lo voy a comer A la albergue Después conseguimos más Es que necesitamos energía Como pueden ver La barra de energía Ya se nos vació Entonces pues necesitamos un poco de energía Para no morirnos a la albergue Durante el resto del día Vamos a guardar la madera Ah si Lo que les estaba diciendo En los días en los que estábamos A la albergue En los días en los que estábamos jugando Resident Ahora tengo que acomodar Las series que quiero meter al canal Como por ejemplo Es el caso de SnowRunners Posiblemente SnowRunners Lo acomode el lunes Ya saben que Resident Evil 4 Estaba para lunes Y para viernes Entonces posiblemente El SnowRunner lo ponga lunes Lo más probable Y veremos que pongo el viernes Ok Algunos me han estado pidiendo Bueno Hay un suscriptor en específico Que me pidió Que yo no me esperaba Que me lo pidiera Me pidió que le trajera El Noomans Sky Ok El Noomans Sky Lo traje el domingo Se los puse ahí el domingo Y bueno No me esperaba Que ese suscriptor Me pidiera nada Bueno No me esperaba Que me pidiera Noomans Sky Porque no me pareció Que les hubiese gustado Pero bueno Ya que les gustó Lo voy a seguir grabando Tal vez como casual Pero si Si estaremos viendo Voy a irme a pescar un rato Aunque no tenemos mucha energía Pero voy a ver Si consigo cosas Para comer de camino Por acá Aquí hay un puerro Los puerros Yo no sé por qué Pero cargan un montón de energía Así que vamos a agarrar Este puerro Al otro lado de la calle Hay algo Yo creo que nunca les había mostrado Que acá al otro lado De la calle Hay algo Este bus Este autobús Con el tiempo Lo podemos utilizar Pero aún no Hay que hacer algo Hay que hacer algo Para que ese autobús Funcione No recuerdo Que es Pero hay que hacer algo Pero si Snowballer Posiblemente Vamos a meter Un gameplay A la semana Nada más No voy a meter dos Y seguramente Va a ser el lunes Ok Para que lo tengan claro Pero igual Igual ya lo van a ir viendo Cuando lo empiece yo a subir Siempre digo Empecemos ¿Por qué digo empecemos? Porque digo en plural No sé por qué digo en plural Siempre digo en plural No sé por qué Como si alguien me ayudara A hacer los gameplays Valgo verga Pero bueno Si va a ser para el lunes Es lo más probable Porque creo que es el día Más acomodado Para subir un gameplay De SnowRunner Y pues porque es un juego Que tengo muchas ganas De jugar Entonces voy a Voy a intentar jugarlo bastante Hay un juego En el canal Que estoy grabando dos veces Estoy grabando dos veces a la semana Y ese es Bueno Estaba Grabando Resident Evil 4 Dos veces a la semana Y ahora estoy Me queda nada más Dos veces a la semana El American Truck Simulator El American Es un juego que me gusta mucho Entonces creo que igual Lo vamos a seguir grabando Dos veces a la semana Además es un juego Como más para desestresarse A ojo que agarramos algo A la primera Me lleva la chingada A ver que agarramos Si es un juego Más como para desestresarse Que a mi por lo menos Me gusta bastante Sentarme y jugar American Entonces lo voy a mantener Dos veces a la semana Esto ya complementado Con el SnowRunner Entonces va a quedar SnowRunner El lunes American Truck Miércoles Y sábado Ok Tenemos que ver Que metemos el viernes Déjenme Déjenme ver Coméntenme Que serie les gustaría Que ponga para Para los viernes Ok Tenemos un día libre Para ver si metemos Una serie No una serie nueva Sino de las series Que ya tenemos En el canal Ver cual nos puede servir Ok Esto para la caña Nos viene bien Así se le ponía Entonces si Tenemos un día Tenemos un día Disponible Para ver Para ver cual de las series Tenemos muchas series En el canal Ya saben Pero hay que ver Cual les puede gustar Cual les puede gustar Para que la pongamos Porque un juego nuevo No Porque de momento No tengo juegos nuevos No tengo ni descargado Ni nada Juegos nuevos Entonces Creo que no se va a poder Un juego nuevo Pero si Si tengo Bastantes juegos Ya puestos en el canal Series que hemos empezado Pero que no las hemos seguido Como por ejemplo El Car Mechanic Simulator Creo que es uno El PC Building Simulator Que es el de El de Crear computadoras Que es básicamente Tener un taller de computadoras Ese no lo seguimos Tampoco Por ahí está Me dicen si quieren Que lo sigamos Y hay varios El único que no me pueden pedir Es el de Pokémon Rojo Fuego Porque el Pokémon Rojo Fuego Se me borró la partida Entonces valió verga O podemos borrar los videos Que ya habían De Pokémon Rojo Fuego Y hacernos una partida nueva Depende Pero es que como es con emulador A mi me da pereza Hacerlo de nuevo Y que se vuelva a borrar Y valer verga Entonces No se No se si valga la pena Pero Igual Comentenme Díganme Que juego les gustaría Que entre para el día viernes Porque Si Ya se nos queda Un Un día disponible Entonces hay que ver Que podemos hacer Estoy pescando un montón Por una razón muy clara Y es que Necesitamos mucha plata Necesitamos mucho dinero Y entre más Podamos ir recolectando Mejor Porque necesitamos Hacernos el granero Recuerden que El juego Nos pide como misión Hacer un granero Granero para el cual Necesitamos mucha piedra Mucha madera Y mucha plata También Que no recuerdo Cuanto es exactamente Lo que nos pide plata Pero está entre Seis mil Y diez mil Seis mil ya lo tenemos Si son diez mil No Nos estamos empezando A cansar Así que este es el último Pez que agarramos Para irnos a dormir Ya Para pasar el día A ver como nos da mañana Y si ya los siembros Empiezan a Uy Empiezan a crecer Vamos a agarrar este peje Pero si Necesito Necesito saber Que Que les gustaría ver En el canal Ya como serie fija Ok No como Como serie de Casual o rotación Sino ya como una serie fija Ok Y si me quieren Ya si me quieren Decir algún juego Que les gustaría ver En el canal Me lo pueden decir Por supuesto Pueden decir Y ya lo valoraré Yo si lo puedo traer Ok Porque puede ser Que no lo tenga comprado Puede ser Que no lo tenga descargado Puede ser simplemente Que el juego no me guste Entonces no lo voy a tomar Como opción Pero Pueden decírmelo Pueden decírmelo Y yo veré Si es opción para mi Ok Pero necesito que Que si Si gustan Decirme que Que juego les gustaría ver Ok Vamos a dejar los pejes acá Para que se vendan Ok Y vámonos Vámonos a dormir A ver si ya mañana Amanece Haciendo sol Y nos toca cargar las plantas Vamos a dormir Al gato no se le da de comer Así que no pregunten Primavera Pesca Nos dieron 300 300 moneditas En la pura miseria Perro A ver Tocu 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 Listo Hoy no está lloviendo Vamos a ver Si regamos las plantas O si ya crecieron No ha crecido ni verga Eh Valgo pa pura madre No crecen No crecen estas Digo Puta Están encantadas Bueno vamos a Cargar todas las plantas De una vez Y gente También Sé que soy muy pesado Recordándoles Pero es importante Porque bueno Es una forma de apoyarme a mi Que en el En el primer link De la descripción Está Bueno en el primer link No en la primera línea De descripción Está el link de Bueno Mi link Personal De Vosteroid Ok Es una página Que les ofrece un servicio A cambio de un pago Obviamente Que pues a mi me dan Un porcentaje Entonces Si quieren apoyar al canal Y si quieren un servicio A cambio de apoyar al canal Pues ahí está Es una muy buena opción Ok Vosteroid básicamente Es una Como diríamos Es una variante A el Google Stadia Los que más o menos Sabrán de De PC Gaming Sabrán que es un Google Stadia Básicamente Les Les alquila Por decirlo de alguna forma Una PC Gaming Sin que ustedes tengan Que comprar una Y pueden jugar A cualquier tipo De videojuego Nuevos Viejos De todo tipo Mientras esté en la página Obviamente Tienen que revisar Pero si Pueden jugar A cualquier tipo De videojuego Únicamente Con su conexión A internet Ok Básicamente Lo que hace Es prestarles Una computadora Que está en la nube Que en teoría Para ustedes No la ven Pero que existe Ok Así que Es como el Google Stadia Si quieren información Más información Pueden entrar a la página Totalmente Libres de entrar Revisar Ver si les interesa Si les interesa Y se suscriben al servicio De ellos A mi me dan un porcentaje Esto Me gusta ser transparente Y decírselos bien A mi me contactaron Me dieron un link Me dijeron que si podía Traer gente De hecho me contactaron Y es muy interesante Porque Me dijeron que me podían Dar una cuenta Totalmente gratis Con el servicio Para yo hacer gameplays En el canal Con el servicio El problema Es que yo no tengo Buen internet Ok Entonces Yo no puedo Hacer gameplays Para la compañía Y que pues ya sea Un poco una promoción Más seria Sino que Lo único que puedo hacer Es pues Ponerles un link Y que ustedes vean A ver si les interesa Y si lo compran Pues están apoyando Al canal Porque a mi me llega Un porcentaje De esa compra Entonces Ya saben Es así como funciona A mi me gusta ser transparente Les repito Y sea como sea Yo siempre les voy a decir Lo que les estoy ofreciendo Lo que les estoy vendiendo Como en este caso Así que bueno Esta compañía Pues se acercó Muy buena vibra La verdad Porque tengo muy pocos Muy pocos seguidores Muy pocos suscriptores Y no me imaginé Que se fuera a acercar A una compañía Tan rápido Pero bueno Esta compañía Se acercó Y me ofreció Me ofreció Esta opción Que a mi me sirve La verdad Porque ya saben Que pues tengo Un canal muy pequeñito Y mi canal Pues no monetiza Obviamente Así que pues Esto es una gran ayuda Esto es una gran ayuda Y bueno Creo que la suscripción Mensual En este momento Está en 7 dólares Está rebajada O si es la primera Suscripción Es más barata Pero más o menos Está como en 10 dólares De esos 10 dólares A mi me dan Un porcentaje importante Entonces Si gustan Apoyar al canal Y a la vez Obtener un servicio A cambio Pues ahí está El link En la descripción Ok Ahí les queda Les queda dicho Últimamente Se los estoy diciendo En todos los videos Es obvio Ok Porque tengo que recordárselos Todo el tiempo Por aquello Pero pues Ahí está Ahí está la opción Vámonos a dejar esto En el cofre Y nos vamos a pescar De nuevo ¿Por qué? Pues necesitamos dinero Ok Lo principal acá Es que necesitamos dinero Así que O podemos ir a ver Cuánto costaba Me dan ganas De llevarme Los materiales Por aquello A ver Vamos a llevarnos Los materiales Por aquello Yo creo que la piedra No me alcanza La madera Creo que sí Me voy a llevar esto Para comérmelo Por aquello Por si me quedo sin energía Vamos a ir a donde la carpintera A ver Cuánto costaba Ya nos quedamos sin energía Mira Yo me lo traje Por vacilar Pero sí Ya no tenemos energía Apenas son las 10 de la mañana O algo verga Vámonos Vamos a ver cuánto nos costaba Y a ver cuánto me falta Porque no No me acuerdo exactamente Cuánta madera Y cuánta piedra Nos pidió Pero creo que piedra Nos falta mucho Pero bueno Acá en el terreno De nosotros Tenemos bastante Bastante piedra Para picar Entonces Quizás si no es mucho Nos puede alcanzar El problema es que ya no tenemos energía Pero bueno Ya veremos Si no nos vamos a dormir Pasamos el día Y así Le damos tiempo a los siembros No precisa Lo que me preocupa Es que fueran 10.000 Y no 6.000 Pero según yo eran 6.000 Vamos a ver Cuánto era Buenas señora Verga Eh Construir edificios Este No El siguiente Este Son 6.000 Pero necesitamos 150 de piedra No me alcanza la piedra Vale Son 150 de piedra Lo único que nos falta Es completar la piedra Nos faltan Bueno Nos faltan bastantes De hecho Tenemos casi 90 Pero bueno No faltan tantos Vamos a ver si Con lo que tenemos En nuestro terreno Nos alcanza Igual nos va a tocar Ir a dormir Porque ya no tenemos energía Y no veo que haya nada Para comer por estos lados Así que creo que Igual nos va a tocar dormir Pero bueno No importa Yo creo que Mañana Bueno mañana sería domingo En el juego Pero no sé Si esta señora Abre o no Los domingos Ahí está el problema Pero bueno Si no abre Pues que le vamos a hacer ¿No? Mal goberga Pero bueno Vamos a Vamos a buscar A ver cuánta piedra Hay por acá alrededor Creo que hay bastante Bueno Acá hay una El problema Es que estas piedras Dan muy poquito Dan una piedra Por cada que pica Ahí tenemos 90 Ven 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 Por acá Por acá hay unas cuantas Pero si claramente No nos va a alcanzar Si se preguntan Por qué no pico estas grandes Es porque no se puede Tengo que mejorar el pico Ven que acá detrás Tenemos bastantes piedras Yo sabía que tenemos Bastantes piedras por aquí Verga Tengo tanta energía Y la desperdicio No verga El hacha Picamos esto Para pasar Tocotoco El pico Tocotoco Esto lo quitamos Tocotoco Hacemos un putazo de piedra aquí A ver Yo creo que con esta piedra Que tenemos acá Nos alcanza El problema es que No nos va a dar la energía Ya se nos va acá Ya se nos agotó la energía Valió verga Bueno Vamos a ir a dormir Hacemos por este lado Para que vean que hay más piedra Por acá Hay un montón de piedra Hay un montón Estas piñas Las podemos sembrar Y va a salir un árbol De acá Vean Voy a ponerlo por acá Por ejemplo Ahí queda Y es una semillita Como esta otra Y básicamente Lo que hace Es que luego crece Uno como esto Luego uno como esto Y luego uno como esto Y se hacen granotes Obviamente diferenciando El tipo de árbol Vamos a dormir Para recargar energía Y conseguir la piedra Que necesitamos A ver si ya por fin En este capítulo Hacemos el granero Necesitamos 150 Dijimos de piedra ¿Verdad? Vamos a ver Puta madre Tenemos que Regar las plantas primero Hay mucha piedra Es perdiada Tiene demasiada piedra Pedirme Que construya un pozo Bueno Esta es la La chica esta La carpintera Que nos está diciendo Que con la piedra Podemos construir un pozo Pozo que de momento No podemos construir ¿Por qué? Porque necesitamos piedra Para otra cosa Así que no mame Pero bueno Vamos a regar las plantas Primero Esto siempre es lo primero Que hay que hacer Porque si no Porque si no Las plantas se resienten Y se mueren a la verga Entonces tengan cuidado Son unas hijas de puta Resentidas Me preocupa que Llegamos por el día 21 Y no ha crecido esta madre A la de menos Se nos van a morir Todas estas hijoputas Y vamos a Terminar trabajando Pan y verga No vamos a ver ¿No? Vamos a ver Vamos a regar Toda esta madre Y nos vamos a picar piedra Ya tenemos 107 piedras Con suerte No nos falta demasiado Toco, toco En este capítulo Tenemos que terminar Esa madre Mira, hemos tardado Demasiado Vamos a ver Puta madre Regué el que no era Que fue con las que Desperdicía penas Me daba para regar todo La verga Regué uno doble Ahora este Y ahora este Vale, vámonos a picar Piedra Vámonos a por la piedra Vámonos a seguir Por este lado Por si La misma verga Vale, aquí aplicamos una Acá aplicamos otra Y seguimos para allá Verga, que venga Ok, hay una mata Hay otra piedra Vamos a irnos hacia la zona Donde hay más En cantidad Porque verga No puedo pasar Me lleva la verga Ok, ahí pasamos Siempre está todo trabado Esta mierda Vale, vale Vale, vale Verga Pero pegale a la piedra Hijo Vale, esto por acá Esto por acá Tu, tu, tu Estamos esto Esto por acá Esto por acá Puta madre Dale a la piedra Puta Vale, seguimos Acá hay otra Acá detrás del árbol Hay otra Ya de recoger Esta piedra posible Las piedras yo creo Que siguen brotando Igual, eh Uh, que montón de De cosas hay acá Vale, esto nos sirve Para recargar energía Así que vamos a Recogerlo Esto y estos puerros Este espacio No lo recordaba yo así, eh Vamos con este espacio No me acordaba Que mi granja Tenía este espacio así En este espacio Podemos poner algo, eh Vamos a poner un granero O algo así Que haría bien El problema es que Hay que quitar esos troncos Y esos troncos Solo los puedo quitar Con el hacha mejorada Pero bueno Ya dentro de poco Vamos a empezar A mejorar las armas Bueno, las armas no Las herramientas No es mucho Lo que se necesita Nada más se necesita Cobre Y tiempo Porque nos quitan La herramienta Un tiempo Mientras la arreglan Vale Necesitamos 150 ¿Verdad? Ya casi, gente Ya casi 8 más Eh, una geoda Aguante que quiero esa geoda A la mierda Vale Eh Vamos a irnos por este lado Porque Acá hay algo Que quiero ver Que es Eh Más atrás Eh Una gallina Vale Que votamos Algo verga Va a votar el carbón No importa De todos modos No tenemos Horno Ok Vamos a picar esto Esto Ahí había más carbón Me lleva la verga De pero Como que no es suficiente Estoy picando el pequeño Ok Tenemos 150 exactos Voy a picar un par más ¿Por qué? Pues porque sí Vámonos Ya nos podemos ir Vamos a ir a pedirle El granero este Y para que la chica Ya empiece a trabajar ¿Cuál es el problema? Que va a tardar un rato Eh No es como que lo pido Y se pone No es como en el minecraft Que uno lo pone ya Sino que la chica Va a tardar unos días En construirlo Ok Por eso lo quiero pedir Desde este capítulo Para que ya en el siguiente Quizá en el otro Ya que he listo Entonces vamos a irnos Para donde la chica está A ver si con suerte Trabaja hoy Que hoy es domingo No sé si trabaje o no Y no sé si el museo Trabaja Y creo que el museo sí Pero el tipo de las deudas Creo que no Ya vamos a ver Pero bueno Vamos primero Donde la carpintera Para pedirle que nos haga Nuestro granero El problema es que creo que No hay mucho espacio Donde hacerlo Quizá podemos hacerlo Detrás de la casa O a la par de la casa Pero bueno El granero no importa Porque todos modos A los animales Les podemos abrir Ellos se salen Y en la tarde Se meten de nuevo No hay que andarlos persiguiendo Ni hacerles cerca Realmente ni nada O bueno Por lo menos eso recuerdo yo Que no No se van a la verga Vamos a ver Si la chica está trabajando ¿Qué he dicho? Está trabajando Que esclava por cierto Está trabajando hasta los domingos Construir edificio Establo Si establo No granero ¿Verdad? Ando cagando Construimos Y pues vamos a ver Donde lo podemos poner Ok Todas estas cosas Si le doy No se pone No Porque tiene muchas cosas Atravesadas Me lleva a la verga Pues se puede poner acá Pero el problema Es que queda viendo Hacia abajo No se puede dar vuelta De ninguna forma ¿No? Solo puede ponerse viendo Hacia abajo Verga Hoy ya se ha limpiado Esta zona Antes de venirme Malgo verga Ah gato y su de puta Me va a estorbar el gato Pierga mano Me hubiera gustado Ponerlo como ahí A la par de la casa Bueno no importa De todos modos Acá vamos a tener siembros Pongámoslo como por acá Que los animales Puedan ir hacia allá Va a quedar un poco raro Pero creo que después Se pueden mover No importa Pongámoslo ahí De todos modos El granero no pasa nada De acuerdo Va a empezar a trabajar mañana Y va a tardar un par de días Si les recuerdo gente Va a tardar un par de días En esto el juego es realista Va a tardar unos días En terminarlo Así que ya veremos Cuantos días ¿No? Yo espero que En un par de capítulos Ya esté listo O que en el siguiente capítulo Ya quede tal vez Como jugamos varios días Por capítulo Pues bueno Hoy hemos jugado tres días Este es el tercer día Que jugamos Perdón Hoy Vamos a ir a ver El men de las geodas A ver si está disponible Para trabajar ahorita Aunque no tengo espacio Para dejar la madre Bueno En el espacio de la geoda Nada más tengo una Vale Vamos a ver si este tipo Está trabajando También está trabajando Qué bueno Todos son esclavos acá Vamos a procesar una geoda 25 monedas de mi alma Para que me dé un carbón Puta madre Esa madre Creo que ya la tengo Huevo de trueno Trueno es un cantante argentino Es un huevo de trueno Ok Por eso me hizo gracia Es un imbécil Ok No No lo he puesto Vamos a ponerlo acá Donde van los Verga Es un huevo Entonces pongámoslo por acá Que serían los fósiles Y esto es hecho por humanos Así que pongámoslo acá Ok Ya tenemos una recompensa Vamos a recogerla de una vez Ay verga Me equivoqué botón Recoge recompensa A ver qué nos da Ok Nos dio semillas Semillas de melón Su puta madre Plantándolas en verano Ok Hay que plantarlas en verano Y tarda 12 días en madurar Pero bueno Vámonos para la casa Vámonos a la casa Porque pues No vamos a conseguir muchísimo más hoy La verdad que Creo que ya fue suficiente Por el capítulo de hoy Así que vamos a ir a despedir Un poquito Qué verga Parece cuando le doy así Estoy shifteando No sé qué es lo que aparece ahí Sé que si lo aprietas Camina despacio Pero Bueno No sé qué es ese cuadro Que aparece ¿Qué nos dice el alcalde? Yo más bien El año Haciendo alcalde Vale Información Un poco interesante Vamos a seguir caminando Mejor Vamos a irnos Para Para la casa Vamos a dormir Para ya guardar el capítulo Y que se quede hasta acá Ok Pero bueno Tenemos las siembras Acá debajo Ya está la zona de trabajo La chica no empieza hoy Empieza hasta mañana Cuando amanece Que de hecho Vamos a dormir Para que les aparezca Para que lo vean Nos sobraron dos piedras Y 28 troncos Bueno 28 palos Vamos a guardarlos Junto con estas semillas Porque estas semillas Son de verano Y creo que no estamos En verano Pero bueno Vamos a dormir Es temprano Pero vamos a dormir Nada más para que guarde el juego Porque si no duermo No guarda Es el problema Entonces perdemos El avance de hoy Pero bueno Y aquí vamos a ir a ver Que la chica Ven acá está Ya está trabajando ¿Qué hay gente? Así que nada Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre les digo Si se pueden suscribir Si le pueden dar like Me ayudaría un montón Se los agradecería un montón Se los dije al comienzo Porque Pues yo sé que muchos No llegan hasta acá Así que nada mi gente Nos vemos mañana En un video nuevo Y adiós